Después de lo que fue la etapa clasificatoria de la Vuelta Ciclística al Porvenir, los pedalistas nariñenses continúan con su etapa de preparación, antes de afrontar este importante reto competitivo que se constituye como la plataforma para proyectarse como una de las figuras del pedalismo nacional. La Vuelta al Porvenir en este año ha cambiado, se ha modificado totalmente lo que son las clasificaciones y la zona suroccidental que está integrada por Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, van a ser una selección donde van a salir los mejores equipos y esperamos que Nariño esté muy bien integrada y que se lleve el equipo que son de nueve muchachos y esperamos clasificar en este evento regional. Otra de las carreras también que tendrá que afrontar el departamento de Nariño en esta recta final es la Vuelta Nacional al Futuro. Ya hemos hablado con la Federación Colombiana del Ciclismo y por supuesto Nariño tiene garantizados los 12 cupos para igual número de cantidad de deportistas y por supuesto la delegación integrada por dos técnicos, lo cual nos garantiza estar presentes en este evento de carácter nacional. A nivel regional de igual manera también se vienen implementando diferentes estrategias deportivas en el deporte de las bielas. Gracias a las gestiones que calladamente se vienen haciendo con la Federación Colombiana del Ciclismo se pudo conseguir un sinnúmero de elementos correspondientes a bicicletas de montaña y por supuesto bicicletas de ruta ya están en manos del presidente de la liga y él hará lo correspondiente para entregarles a los deportistas o a las ligas correspondientes. Esto es gracias al trabajo que se hace calladamente y por supuesto a la gestión que nuestro presidente viene haciendo a nivel local en cuanto a eventos y agradecerle desde aquí un agradecimiento muy extensivo a la Federación Colombiana del Ciclismo y por supuesto a nuestro amigo don Jorge Ovido González Longas. El ciclismo aspira a cerrar con broche de oro lo concerniente al calendario ciclístico en esta temporada.